Música Manifestarles que hemos incrementado los puntos de revisión, que son cuatro. El operativo va muy bien, solamente cuatro positivos. La idea es que este programa que empieza sin alcohol, lo complementamos con el programa Volanco Seguro. Lo que vamos a seguir realizando es cada fin de semana estar supervisándolos. Aquí nos encontrarán. Ahora no les podemos decir los diferentes puntos, porque ya saben que las redes sociales lo comunican muy fácil. Siempre vamos a estar moviéndolos. Es un operativo permanente. Aquí, gracias a la Secretaría de Ciudad Pública, nos ha manifestado que nos va a colocar estos cuatro puntos fijos. Y sin duda, yo creo que esto va a servir para que la población genere conciencia y tenga esta filosofía de, ahora sí que, de chupar menos. Gracias. 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 Gracias.